El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, anunció la creación de la zona económica especial Morón-Puerto Cabello durante un encuentro con el sector industrial del estado Carabobo, donde destacó que la consolidación del nuevo modelo económico partirá del esfuerzo de todos los productores y empresarios de Venezuela. El crecimiento nacional, el crecimiento y desarrollo de la economía venezolana está determinada en el crecimiento económico de cada uno de ustedes, de cada empresario, de cada industrial. Asimismo, Rafael Lacaba, candidato a la gobernación del estado Carabobo y autoridad principal de esta zona, destacó que el gobierno nacional siempre apostará a la fuerza productiva del país. Que este gobierno cree, necesita, promueve la actividad privada a los emprendedores que creen en el país. Este gobierno siempre los ha apoyado y siempre los apoyará.